Empezamos, caballeros. A ver qué tal sale la partida. Profesionales. Tienes mucho bien, eh. Dale gane. Oye, Víctor. Estoy preparado, estoy preparado. ¿Todo tuyo, Víctor? Joder, eso que sí. La manda muy guardada. ¡Uh! ¡Uy! Es otra vez, palo cochinero. ¡Qué jodis! No puede ser el que ha pasado, eh. ¡Upa! Lo que pasa siempre, tío. ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué cojones! ¡Ah, sí, sí! ¡Mierda! no estaba visto el cotidinero mierda es por si no he entrado aaa corre ooo asi ooo dale ya esta adios amigos ella viene la tortugina esta mira el tubo de escape se esta yendo que no 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 oye y que he cagado otra vez toma Víctor pa ti a esos no entra ya toma toma te lo he pasado mira como te lo he pasado vamos pa ti gracias madre ah si oeste uuua toma olai uuua olai que no que no que no que no una pelota por aqui que he dicho no? hay huelve eh jeje que no jjejei toma ahora que hago yo aquí ostia que no te doy un ataque al corazón hombre a ver si te lo date será el cabrón cuchillo cuchillo madre oye esto que pasa se acaba el balón de aqui no no lo saco yo toma toma dicho yo que va y a pesar y tu socorre ole guarroso madre dale 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 toma me lo has robado te has centrado te he centrado eso lo llamas dentro no mierda la mierda la mierda la mierda la mierda y esto que va haces si tu lo metes vamos mira 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 ahhhh no puede ser que no la matia ahhhh tupa me ha jugado el guarro que no pistol portero donde esta dale 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 uuuH ahhh jaja no puede ser dale dale no puede ser ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡No fuiste! Pero qué coño pasa con esa montería ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha enrollado! Esto... Allá voy ¿No se mueve o me lo parece a mí? ¿No se mueve? ¡No se mueve! ¡Que la meto yo, hombre! Ya se tiene que ir, ¿no? De todas... Sí, que... ¿Qué te parece a ir una nave en paseo de la nace subiendo? Sí, sigue... ¡Ahí me dio! ¿Y tú que mete gol? ¿Qué va a meter? ¿Tú sí? ¡Guerro! ¡Guerro que lo he intentado! ¡Guerro que lo he intentado! ¡Casi le da mal y sale! Y va a ser la tortilla, a ver... ¡Toma! Sí, la tortilla por los lados, la tortilla por el otro lado, ¡toma! ¡Toma! Oye, que de verdad el tío no se va... Es profesional, eh... A mí no se va como... ¡Toma! 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 ¡Guerro! ¡Guerro!